hola locos ah no yo iba a decir hola loquis pero bueno bienvenidos a este primer vlog este queria explicar el porque cambie canal pero iba a explicarlo pero mejor no me la sudo explicar ahorita asi que voy a voy a hacer el vlog y nada disfrutenlo yo se que les va a encantar y tambien esta nueva intro asi que vamos alla es que es que hostia hostia tio hostia tio que gran historia joder que gran historia joder que gran historia tio me emocionaba y todo macho que final epico eh es buenisimo que te pasa pendejo porque avientas piedras porque te ves como pendejo hablando asi estas hablando tu a la camara jajaja vale verga mi que esta hablando a la camara jajaja ok 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 este a ver este es el pedo estamos por aqui y estos pendejos que estan a mi alrededor me dicen que no saben a donde ir ultimamente tengo la cara muy aniñada siiii niño bueno asi que esta es la cosa ahorita vamos a ir hacia la chingada la verdad es que yo no se cachetes de burro y y y y siguiente toma please por favor asi ahi esta les quiero contar que ultimamente es que sabran todos la mayoria es que no he subido ni grabado ni editado bueno desde que digo no he grabado significa que no he editado ni subido nada de video porque no tenia con que grabar bueno es que si tenia pero es que miren es que grabo y cuando pues cuando va la imagen y el audio va atras de el osea va atras el audio de la imagen y se ve culero ya me revento los huevos ya no voy a explicar a ver para matarla ya todo ya ya cállate hola que hace oye yo quiero grabar déjame eh pues aqui esta vez esta vez vamos a les tengo que contar lo que va a pasar en este blog es que es que no va a pasar nada vine a pasear a mis perritos ese wey ese se creen mas vergas wey que crees ese cabro uuuu me acaban de tirar el foam todo por eso ya no le voy a censurar al puto ni modo ni modo te demando eh se me sube la fama difamame el culo quien te quiera grabar eh dime difamame el culo de la mamita atras wey me voy a robar el blog de este vato les voy a decir que se suscriban a a el ay no lo puedo es que yo suscríbanse a mi canal del pocho no suscríbanse a mi canal les voy a dejar en la descripción verdad ay si como chingados no jajajajajaja y ahorita para donde vamos die no vamos pa donde vamos ah con el link eh eh dice que vamos al linkon eh eh vamos vamos vi cab desta chame vamos rapido Ah, pues tenemos el paso, ah, que pendejo Y, 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 y nos vamos Esto son las explicaciones de por qué hice otro canal Eh, no hay explicación tal cual, pero pues se me echó Eh, hacer otro canal para que sea O sea, si no crezco de uno, crezco de otra Y me voy a terminar creciendo Así que me tocan los huevos, yo sé que Es una revenera, revenera ¿Qué vas a hacer más alto que yo? Yo sé que es una revenera mamada Pero me vale verga, así que Nada, nada, nada y nada Sí, vamos ¿Qué quieres, puto? ¿Qué cabrón está viendo a todo el mundo? Ah, qué cabrón está viendo a todo el mundo ¿Cómo se va mal? ¿Quién te metió el putazo? ¡No, güey! ¡Güey! ¡Este no me es! ¡Me estás cargando! Lo siento, no pude grabar, es que yo ni siquiera me di cuenta. Yo nomás los vi en el suelo. ¡Qué mamadas! ¡Adiós! Ahorita seguimos grabando. ¡Qué pendejo! ¡Yo no sé nadar, perroso! ¿Quién lo está moviendo? ¡No, güey! ¡Soy yo! Mira. ¿Puedes voltear? ¡Ya! ¡Ya, pendejo! Así, güey. Así. Con huevos. ¡Ah, que no atienes, güey! Bueno, páralo y grábalo. Así. Con el celular así. ¡No mojes de pendejo, pendejo! ¡Güey, no te mojes! ¡Güey, no hemos avanzado nada! ¡No mames! A ver. Hazle con huevos, yo. Así que ya jala la piedra. ¡Vamos de vuelta, pendejo! ¡Tengo que sincronizarme! ¡Soy pendejo! ¡A ver! ¡Sincronizarte! ¡Vamos para allá! ¡No quise pa allá! ¡Güey! ¡Güey! ¿Para dónde vas, pendejo? ¡Para allá a las 5, ¿no? ¡Lo voy a empezar a mover si no se mueve! ¡Ay! 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 ¡No manches! Así, güey, así. Así, con huevos. ¡Alzale! ¡Para adelante! ¡No mames! ¡Se están riendo de ti, Joshua! ¡No mames! ¡Dios, estamos aquí todos! ¡No mames! ¡A ver! ¡A ver quién tú! ¡No mames! ¡No! ¡No te muevas! ¡Así, güey! ¡No! ¡No te muevas! ¡Güey! ¡No mames! ¡Hueنا te muevas fácil! ¡Hue, chingada! ¡No mames! ¡Hue, chingada! ¡Hue, chingada! ¡Saqué un tema! ¡Este, no sé remani! ¡Estoy remando! ¡No sé remani! PINCHE BATO DIOS BOOOOOOY Wey que me invito a Pato No wey Yo no lo voy a soltar este tipo de su pincheo No, niño Este video va a tener un montón de visitas Aprendiendo a romar con Joshua Fake No No Que no No, neta no te veo Acérquense para ahi Para donde se rema entonces No te vas a tomar 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 Morros Y puta madre Este es todo Este y creo que no tenemos Todo el tiempo Pero tenemos que regresar y Y puta tengo un desmadre ahorita que hacer Y no puedo hacerlo porque estoy aqui Cuidando esta A donde va No vueles Yo me estoy dando vueltas Bueno Bueno Esto es el dia de hoy Ya estamos saliendo de aqui Ya vamonos Osea Acá 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 dejó de llover Tambien Pero esperate Yo y Paco le estamos haciendo bien No Si pinche Retrasados Y se contamos una cancion Para la no Para la no Hijo Mi novio esta hombre No puedo No puedo Javier de lo que te pierdes Mira este cabron Y yo estoy parado Bueno no se porque No te pares A mi me da miedo a pararme Miren tus putos pies Una fotito asi Me la voy a sacar Yo al chile me voy a sacar una foto chida Muy bien cabezón Si El fierro estamos aqui todos 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 ESTAMOS AQUI La puta lluvia No se si se llega a ver Vea todo eso Vea todo eso Dios todo Este wey Esta empapado Este wey tambien Y yo no que Ni si nada que taparme Madre no mandes Y vive la vida No mandes Esto Esto si es mi bien Para no quedarse jugando Necesitamos ir a esas madres Ya para irnos a la verga Ya te contó Ay que pedo wey La lluvia esta jugando con el zoom Te va a cagar mi teléfono Aquí Aquí corta todo Ahorita nos vemos pecado Good night Hello darkness my old friend I've come to talk with you again No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Nunque! ¡Wave en tu foto! ¡Y ya está!